El nombre del movimiento de los folcolares, de las personas que adquirimos es el movimiento de nuestra ciudad. La bienvenida al público en general y a todas las autoridades municipales, al señor Intendente Mariano C, a los concejales del movimiento, al señor Vicepresidente del Consejo Deliberante, demás concejales de las otras fuerzas. También a Teresita, hija de Manolo, a quien hoy recordaremos. Recibimos saludos en audios del resto de los hijos de Manolo y de Angelita, de María Inés, que está cuidando a Angelita, esposo de Manolo, que hoy cuenta con 95 años. Saludos de Jorge y de Eduardo. También todas las personas que hemos conocido, a Manolo y otros solo presencialmente y otros por su libro, por la vida que él ha tenido. En la presentación de este libro contamos con el escritor, Gustavo Rodríguez, con el director de la editorial Ciudad Nueva, que fue quien editó el libro. Ahora vamos a recibir de parte del Vicepresidente del Consejo Deliberante, señor Santiago Maidana, el decreto por el cual se ha declarado de interés legislativo este acto de la presentación del libro de Manolo Plata. Gracias. 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 ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Les pido a los demás concejales que están también que pasen y se hacen buena entrega y todo. Allá de haber sido el autor de este decreto, fue aprobado por unanimidad, con lo cual todo el cuerpo legislativo acompañó y aprobó este decreto. Por lo tanto, para nosotros como legisladores del distrito es un honor poder declarar interés legislativo este evento y principalmente al ser consejo de la vida de Manu. A mí, en mi caso particular, me tocó compartir un tiempo con él, con una angelita, dentro de su casa, haciendo un curso de catequista en la parroquia de San Pablo, con lo cual ha marcado a mí, a mi familia, a mis hermanos también, la vida de Manu, muchísimo. Por lo tanto, para nosotros, en mi caso particular, es un honor. Y hoy como legislador, acompañado por legisladores de otras fuerzas, también venimos en representación. entendemos de todo el pueblo de Coronel Rosales, que sin duda, sin duda hoy se alegra de la vida de Manu. Así que gracias. 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 Voy a leer el decreto. Y dice, visto la presentación del libro de Gustavo Sebastián Rodríguez, Manolo Perrín, sin detenerse en el camino, y considerando que este libro narra la vida del siervo de Dios, Manuel Pascual Perrín, que la Editorial Ciudad Nueva publicó el mencionado libro el 13 de septiembre del corriente año, que dicho libro fue prologado por el arzobispo de Mercedes Puján, Monseñor Eduardo Shelly, que el día 25 de octubre del corriente año será presentado en nuestra ciudad, que su autor, Gustavo Sebastián Rodríguez, conoció a Manolo Berlín personalmente y fue conociendo a toda su familia a través del trabajo de preparación de su biografía. Que Manolo Berlín nació el 1 de junio de 1925 en San Lugaray y residió gran parte de su vida en la ciudad de Punta Alta, que por razones de fuerza mayor transcurrió parte de su infancia lejos de su familia, lo que le generó un cierto sentido de orfandad que le pesó por años. Que vivió su adolescencia con unos tíos ateos a los que admiraba y a partir de entonces también él se declaró no creyente. Que por diferentes circunstancias atravesó momentos muy difíciles que lo angustiaban y le provocaban cierto descreimiento y rebeldía, sumados a una fuerte dificultad que experimentaba de perdonar y perdonarse. Su primera gran sorpresa en la nueva espiritualidad fue el descubrimiento de que Dios es amor y que es un padre que ama más allá de todo, liberándolo del sentimiento de orfandad que le pesaba. Que Manolo se casó con Angelita, con quien tuvo cinco hijos. Que ingresó muy joven como maquinista de los buques en la base naval de Porto Belgrano. Se roló como su oficial, no tanto por vocación militar, sino como trabajo para el sustento de su familia. Que era un hombre muy interesante, alegre, apasionado, que no hacía nada a medias, de muy buena presencia, de carácter fuerte y decisiones rápidas. Que en contacto con la experiencia de vida de los escolares, se sintió llamado a ser un apóstol de la unidad y a vivir como vivían los primeros cristianos, transformando no solo su vida, sino también la de su entorno. Que el deseo de Jesús de que todos sean uno, se habían arraigado en su alma, y lo vivía y compartía en la familia, en el trabajo y en cualquier sitio que frecuentara. Que cuando percibía que alguien los seguía porque sentía admiración por él, los corregía diciendo, hay que seguir a Dios y no a los hombres. Que muchas personas, de solo verlo moverse o escucharlo, se sentían atraídas por su estilo de vida y se convertían. Que le tocó afrontar situaciones difíciles a lo largo de su vida, como la enfermedad de su esposa, siendo sus hijos hijos pequeños, y la pérdida de su hija Cecilia, a la que acompañó paso a paso en la ofrenda heroica de su vida. Que padeció una infección a los riñones, que a veces lo inmovilizaban, y un cáncer que lo condujo a la muerte. Que a pesar de las dificultades, no perdía la alegría, viviendo fuera de sí y brindándose a los demás. Aquella sensación de orfandad, experimentada alguna vez, se había transformado en una notoria capacidad de generar familia, de crear lazos y relaciones. Que según sus allegados, Manuel era una persona que parecía estar siempre contemplando a Dios, pero sin dejar de prestar atención a las necesidades de los hermanos. Que Manolo era también una persona muy divertida, animador de fiestas familiares, amigo del fútbol, hincha de independiente, organizador de campeonatos de truco, y poseedor de una picardía poco común para despistar al contrincante cuando se armaban esos campeonatos. Que sus nietos lo recuerdan como un abuelo que les hacía muchas bromas, e inventaba de todo para que jugaran en el jardín y se sintieran a gusto. Que hacia el final de su vida, al acentuarse su problema renal y afectado por el cáncer, comenzó a experimentar un dolor más fuerte todavía. No sentir como antes la presencia de Dios, que además de considerarse indigno e incoherente, se sumaba ahora a una sensación de fracaso. Llamado a ser apóstol de la unidad, sentía la incapacidad de vivirlo en su propio hogar y temía ser ocasión de oscante escándalo, aunque seguía amando y generando vida. Y Manolo, en medio de su enfermedad, mostró una notable mejoría, según lo que cuentan sus familiares. Estaba luminoso, alegre, y expresó a su hijo, yo siempre quise vivir el Evangelio, y era como si el Evangelio estuviera por un lado y yo por el otro. Pero ahora me siento dentro del Evangelio. que también le contó a su familia que le venían a la mente los momentos dolorosos de su vida, que descubría en ellos el amor de Dios y recién ahora, por primera vez, podía donárselos a Él. Que antes de partir con un rostro luminoso, una hermosa sonrisa y una mirada transparente que los que lo vieron no podrán olvidar, exclamó, ¡Qué plenitud! ¡Es maravilloso el amor de Dios! ¡Qué belleza! ¡Es maravilloso el paraíso! Que el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, Pascual Manuel Berlín emprendió su vuelo. Que sobre su tumba, donde descansa junto a Cecilia, su hija, en el campo santo de la Mariápolis, está grabada la frase del testamento de Jesús, te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste, que al servo de Dios, Manuel Pascual de Rí, se le sigue un proceso de canonización por su testimonio de vida y su práctica heroica de las virtudes cristianas. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Coronel de Marina de Eduardo Rosales sanciona el siguiente decreto. Artículo primero. Declárese de interés legislativo del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Rosales el libro de Gustavo Sebastián Rodríguez, Manolo Pernín, sin detenerse en el camino. Artículo segundo. Visto y considerando, forman parte del presente. Artículo tercero. Regístrese, comuníquese, tome conocimiento y Honorable Consejo Deliberante hecho, archívese. Sancionado por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales en la ciudad cabecera de Punta Alta en sesión ordinaria celebrada los 28 días del mes de septiembre del año 2023. Firma Nicolás Ramallo, Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Pablo Zaragoza, Secretario Legislativo, Honorable Consejo Deliberante. Ahora voy a dar lugar a Santiago Durante, que es el director de la editorial de Ciudad Nueva. Gracias a todos por la presencia, gracias por la invitación también a toda la comunidad de Punta Alta, del proyecto de los populares, por la invitación. Es mi primera vez en Punta Alta y la verdad que el solo hecho de recorrer un poquito las calles en auto en este ratito que estuve por acá da la sensación que uno ya respira ese legado de Manolo. Yo no lo conocía a Manolo, no solo por una cuestión generacional, sino porque yo toda mi vida viví en la Ciudad de La Plata y sigo viviendo en la Ciudad de La Plata. Por lo tanto, para mí encontrarme con Manolo fue encontrarme a través del libro. Y verdaderamente fue encontrarme con un modelo, con una persona que la sentí desde el primer momento, desde las primeras páginas, un modelo. Mientras leía cada uno de los testimonios, de hecho, hoy le decía a Gustavo, a Teresita y a quienes organizaron el evento, yo no tengo mucho para decirme, quiero escucharlos, porque quiero seguir conociendo a Manolo a través del testimonio de las personas que vivieron con él, que convivieron bajo el mismo techo y bajo el mismo espíritu, de esta espiritualidad también de la unidad y que él tanto aferró, encarnó y que promovió a cada paso que dio en su vida. Y la verdad que por eso no quiero extenderme demasiado. Lo único que quisiera proponerles también es como, porque al menos es lo que yo percibí en el libro, es que Manolo fue tan sencillo, tan simple en su vida, que hacía de todo un espacio, un encuentro familiar, abría las puertas de su casa, atendía a cada uno como si fuera la última persona con la que se iba a encontrar en su vida y entonces en algún punto vivir este momento como un encuentro familiar, como de aflojarnos y dejar que nuestro corazón palpe cada una de las palabras que puedan contarnos Gustavo o ustedes con la experiencia vivida. Bueno, simplemente lo que ahora también quería compartirles, que me parecía también importante, cuando hicimos la primera presentación del libro en la sede de la editorial, habíamos invitado a Santiago Oliveira, que es el obispo castrense de la República Argentina y es el delegado episcopal para la causa de los santos. Y Santiago Oliveira, les leo dos pequeños párrafos de la carta que nos envió porque me parece que también tiene un peso específico, que la Iglesia también adopte a Manolo con estas palabras. Escribió Santiago Oliveira, presentar un libro sobre la vida de Manuel Perdín es para mí muy importante y me llena de alegría, por mi tarea como delegado episcopal para la causa de los santos, pero además por ser obispo castrense de Argentina, ya que Perdín fue suboficial mayor de la Armada Argentina y residió hasta el final de sus días en Punta Alta, lugar donde cumplen sus servicios y viven los fieles del obispado castrense y donde Manolo conoció la espiritualidad de los populares. Es de destacar la vida del siervo de Dios, Manuel, por haber puesto el amor de Dios en su vida y haberlo puesto en primer lugar, creer con mucha fuerza en la misericordia de Dios, mirando la vida desde lo alto, que es ver la vida desde Dios, y esto era su vida y enseñanza. Quienes nos cuentan de su vida nos dicen que fue un hombre fuerte, que se dejó transformar por el amor absoluto de Dios y se dispuso a hacer su voluntad. Un cristiano que hizo del amor al prójimo el motor de su existencia. Esta obra que se presenta nos ayudará a recorrer la vida de Manolo Perrín, un hombre común capaz de trazar una historia extraordinaria, una persona que irradiaba con su sola presencia un ambiente de confianza, escucha y búsqueda de Dios. A mí una de las cosas que me interpeló leyendo el libro también es su rol como papá. Yo soy papá, tengo dos hijas de 13 y 9 años y muchas de las historias que se narran en el libro tienen que ver con su ser papá, con la experiencia con cada uno de sus hijos, pero también como hombre de a pie, que tratamos de poner en práctica las palabras del Evangelio con nuestras limitaciones, pero Manolo nos muestra que es posible recomenzar, más allá de los errores, de las dificultades, de los dolores, de abrazar, de amar ese dolor que quizás a veces sentimos que no nos deja mover y sin embargo Manolo siempre fue un poquito más allá. Por eso con muchos amigos con quienes también compartimos esta espiritualidad, nos parecía que Manolo era un modelo a seguir, digamos, y que nos ayuda también en ese caminar juntos, que no estamos solos, que nos podemos dar una mano entre todos para levantarnos y recomenzar. Y por último, simplemente agradecer, porque yo acá soy la cara visible de la editorial, pero en realidad en el libro trabajó mucha otra gente y por eso yo quería agradecer particularmente a Marcela Siveira, que es la directora de la edición del libro, a Lorena Klapperbach, que trabajó en la corrección, a Matías Blanco, que fue quien hizo el diseño del libro, y a cada uno de mis compañeros que están en la administración, que están en la logística, que hacen que desde la primera letra que escribe el autor hasta que el libro llega a la casa del lector, hay todo un proceso que quizás no se ve, pero que es sumamente valioso. Así que también es un agradecimiento en público a ellos y bueno, y la propuesta de simplemente, como dice el libro, no detenernos en este maravilloso camino que es la vida. Así que muchísimas gracias por estar acá y ahora le paso la palabra a Gustavo que nos vaya desmenuzando un poquito y que nos deje con ganas de leer el libro. Y ya que vos estás concluyendo con agradecimientos, sigo, empiezo yo con agradecimiento, agradecerle a la familia Perrina, a la familia Muide, a esta comunidad, al Consejo Deliberante, a sus autoridades, a sus legisladores, a la Editorial Ciudad Nueva con todas las personas que nombraste, a quienes me acompañaron también en la elaboración de este libro y también a mi familia, a mi esposa, que está acá presente, María Ofelia, a mis hijos, que me han tenido mucha paciencia porque esto me llevó tiempo y les restó por momentos tiempo a ellos, pero los dieron muy generosamente. Es una alegría enorme para mí estar en este honorable Consejo Deliberante hablando de un ciudadano honorable de esta ciudad, como fue Manolo. Ya se han dicho en el decreto muchísimas cosas, así que me han ahorrado bastante trabajo, pero quisiera destacar, por ejemplo, que no se puede hablar de Manolo sin hablar de la familia, sin hablar de la comunidad, sin hablar de Angelita, que nos va, nos estará tratando de escuchar, ¿no? Estos libros me han leído juntos, Cecilia, ¿no? El libro de Cecilia Perrin y el libro de Manolo. Este ciudadano honorable de Punta Alta que se caracterizó también por haberse proyectado, haber proyectado ya su figura mucho más allá de los límites de esta ciudad. Manolo lo conocen en muchísimos lugares. Nosotros la semana pasada estuvimos con gente del Cono Sur en un congreso donde había muchísimas personas que querían saber de él, incluyendo personas también que vinieron de Europa, de España, de Italia. Y en estos días me ha llegado un pedido de fotos, de información desde el este europeo, donde, casi en simultáneo con esto que estamos haciendo aquí, se está haciendo un encuentro con personas de la República Checa, de Slovaquia, de Polonia, de todos esos países y donde se presentará también la historia de este ciudadano ilustre, vecino de ustedes, la historia de este hombre que no hacía las cosas a media, que se jugaba por sus convicciones, que se caracterizó por su capacidad de tender lazos de fraternidad y de unidad en todas las direcciones y con todas las personas. Lo hizo entre civiles y militares, entre oficiales y suboficiales, entre los jóvenes y los adultos, entre la gente de la ciudad y los que por diferentes motivos, fundamentalmente laborales, venían de lugares lejanos, de los cuales entre ustedes hay alguna de esas personas que podría testimoniar. Entre personas de diferentes convicciones políticas y religiosas, entre personas creyentes y no creyentes, para todos él era el señor Perri. Un hombre que tuvo la singular capacidad de unir opuestos. Esto no es una frase mía, esta es una frase de alguien que fue, que es un ciudadano también honorable de Punta Alta, que hace muchos años era conocido por su capacidad deportiva, lo llamaban simplemente navarrito, y que después que se convirtió, se hizo sacerdote y llegó a ser el obispo hoy emérito del Alto Valle de Río Negro y que ahora reside en la ciudad de Bahía Blanca, un señor Néstor Navarro. Esa es una frase de él y él también en el libro testimonia de todo lo que le impresionó la figura de Manolo. Leyendo esta biografía algunos volverán a encontrarse con él y los más jóvenes por ahí lo conocerán. Manolo no pronunció grandes discursos, pero sin embargo habló interminablemente con sus hechos, con su vida. Y como decía, como ya se dijo, también pudo trazar una historia extraordinaria hecha de cosas cotidianas, muy simples. Y que siendo una persona tan importante como fue, como se lo presentó aquí, tenía una capacidad enorme de pasar desapercibido, de no hacerse rotar. A la vez que siendo un sábio siempre estaba dispuesto a aprender y tenía una enorme capacidad de asombro, como los niños. Sí, se dijo también de la alegría de Manolo, ¿no? De lo divertido que era Manolo. Hay gente que me ha dicho que se ríe a carcajadas leyendo el libro y en otros momentos llora. Y yo ya que ahora que me he expuesto el lector que lo estoy leyendo, les aseguro que por momentos me río a carcajadas y por momentos me emociono. Amante del fútbol, hinchas independientes, como se dijo, él se soñaba pateando penales, atajando penales. Y una cosa que hacía reír mucho a la familia de él, ¿no? Es que cuando soñaba que pateaba un penal, la que sufría las consecuencias era la pobre Eugenita. Pero cuando soñaba que atajaba los penales, la sufría él porque más de una vez también lo en el piso. Esas cosas divertidas que él después contaba y se reía y hacía reír, ¿no? Como militar, él era personal civil de... Empezó como personal civil en la base, pero después la necesidad, la familia que se amplió, los cinco hijos, la tía Ophelia, ¿no? La mamá de Eugenita también y una chica que se agregó que salía, se incorporó, fue incorporada a la familia a una chica que venía de un hogar de niños. Hizo necesario que Manolo tuviera mayores ingresos y entonces aceptó, aunque no le gustaban los grados de estar por encima de otros amigos y compañeros de trabajo, aceptó hacer la carrera de suboficial y llegó al máximo grado y después lo empezaron a intentar con hacer la carrera de oficial, pero se quedó ahí y no quiso seguir. ¿Por qué? Porque él había hecho varios viajes a la Antártida, varias cosas, muchos méritos y se pudo jubilar joven y entonces cuando la familia quería que buscar buscar otro trabajo como para darse llave a algún punto de lo que por ahí no siempre se había dado unas buenas vacaciones en algún viaje, él no estaba convencido hasta que le expresó mi vida mi vida va a ser trabajar para Dios y eso fue lo que hizo habiendo recorrido los mares del mundo empezó a recorrer las calles de Punta Alta entraba en todos los negocios entraba en todas las casas que abrían las puertas y dejaba un mensaje de esperanza un mensaje de alegría un mensaje evangélico como militar estuvo varias veces sancionado porque lo llamaban el filántico sus superiores y lo querían muchísimo pero dos por tres desobedecía alguna orden porque no estaba de acuerdo porque le parecía injusta porque se juzgó por algún compañero y entonces eso hacía que quedara en el canabozo y por su filantropía decían los superiores terminaban presos también se habló de un pasado intenso de Manolo de muchos dolores y Manolo a veces por ejemplo la muerte de Cecilia la lloraba a escondidas para no hacer sufrir a la familia pero uno de esos grandes secretos fue haber aprendido también en el movimiento de los folares en la espiritualidad de la unidad cambiar el signo al dolor y entonces Manolo pudo transformar el dolor en amor la oscuridad que a veces sentía en luz para los demás la muerte en esperanza de resurrección y convencía había en la ciudad conocidos ateos militantes sin embargo en el encuentro con Manolo ellos mismos dicen y quizás no sé si hay alguno lo que dicen es lo siguiente cuando me habló del amor de Dios me dio vuelta es muy fuerte esa expresión sí me gustaría leerles el testimonio que está en el libro de su peluquero de la peluquería Pelos una peluquería conocida acá tengo entendido que además de peluqueros eran músicos y gente de muy buen humor entre ellos su gran amigo Rubén Simón Rubén en ese lenguaje casi lo fardo que tenía me expresó lo siguiente con Manolo no pasaba como con esos tipos que te chamullan que te pulsan la oreja pero después los ves como viven y no te dan ganas de seguir a él lo seguías decías este este tipo no me macanea porque veías que él lo vivía fue tan fuerte el testimonio de Rubén que no me lo olvido y yo creo que si hay que ya algo dije pero si hay algo que destacar es que no se puede pensarlo a Manolo solo hay que reconocer que Manolo llegó a ser lo que fue por que lo vivió en comunión con su familia porque él sostenía decía cuando lleguemos del otro lado nos van a preguntar donde está tu hermano y entonces el amor que él había descubierto en este Dios que digamos lo deslumbró lo llevaba a volcarse a los hermanos y este Dios lo deslumbró porque tenía esa pesada mochila del pasado de la cual se habló ¿no? y sin embargo descubre que Dios lo ama con esa mochila así como él es como él era que nos ama con la mochila que todos traemos como somos con nuestros defectos con su testarudez con sus limitaciones con sus bajones impredecibles Dios me ama así como soy y esto es lo que le decía a la gente y lo convencía realmente del amor de Dios y para ir concluyendo habría muchas cosas para decir pero quizá concluyo con con algo que también expresó alguien de esta ciudad que es hija de Cecilia nieta de Manolo a María Agustina Buide así era mi abuelito un señor común y corriente de jeep y zapatillas una persona alegre entusiasta y carismática cuando dejó de estar entre nosotros se sintió pero sigue estando ahora de otro modo creo que por todo lo que ha transmitido en su sencillez y en su entrega es que quedó y sigue estando en estos años he encontrado a mucha gente que ha descubierto a Dios a través de mi familia si mi mamá hizo lo que hizo fue lo que fue y es lo que es fue gracias a los padres que tuvo mi familia fue la primera que me mostró a Dios mi historia no la cambio nadie me la roba me la me la me la toma el micrófono porque llegó tu turno acá me pongo un traje de entrevistador no, simplemente se mencionó mucho como Manolo entraba a la casa de quienes le abrían la puerta y dejaba ese mensaje pero es como que ahora queremos entrar a la casa de Manolo y conocer las puertas adentro y que mejor que vos que nos puedas contar lo que tengas ganas de contar de tu experiencia con tu papá lo que quieras bueno, que tal buenas tardes bueno, la mayoría lo conocía a mi papá bueno, agregar a todo lo que se ha dicho bueno si mi papá estuviera acá yo estaba pensando digo ¿qué es lo de Manolito? este y me parece que le estaría cómodo con que yo arranque diciendo era un tipo común con muchos límites uno más de nosotros realmente era un papá que escuchaba un papá también con carácter pero una persona que te escuchaba ¿no? podías ver a tu confidente para decirlo en palabras cortas ¿no? y verlo en este contexto es como un poco raro ¿no? a uno le suena raro que un cercano esté en este contexto también le pasará más de uno acá pero realmente yo pienso que el tema de papá es este que han dicho ¿no? él descubrió el amor de Dios y y más allá de todos sus límites que era muy consciente se dejó transformar por este amor de Dios fue fue instrumento ¿no? y no lo detuvo nada lo puso en primer lugar y arrancó ¿no? entonces realmente cuando el papá habla del santo de la casa de la ¿no? habrá tantos ¿no? tantos así que que eligen a Dios por primero y van adelante entonces esto es lo hermoso y pienso que mi papá si estuviera acá es lo que quisiera dejar ¿no? que no importa el envase ¿no? no importa el envase lo que importa es que ese envase se rompa y deje entrar a este Dios que obra maravillas obviamente obviamente no le tiene que decir que sí ¿no? porque si no no entra pero cuando entra bueno y ese fue mi papá eso es lo que puedo decir un envase común como tantos pero se rompió y lo dejó entrar ¿no? a este Dios amor que descubrió y no se detuvo frente a esto que decía que este Dios que tiene estas dos monedas no se detuvo ante el dolor Dios no va más allá ¿no? te permite seguir amando y resucitas y eso es lo que él dijo realmente un apóstol fue papá ¿no? pero así ¿eh? así en un envase sencillo como en general somos todos pero bueno esta es la gracia ¿no? de que él le dijo que sí le dijo que sí porque estaba convencido también de que era de que era su padre y que lo amó ¿no? así que bueno y después estas estas particularidades de Manolo que era vasco era testarudo este era divertido acá tengo a mis amigas presentes que bueno cuando nos nos íbamos al colegio nos corría por el pasillo porque llegábamos tarde salíamos todas paradas por el pasillo nos corría este y bueno miles de anegros la jugaba el truco hacía trampa nos matábamos de risa y cuando se quería ir porque estaba aburrido cantaba falta envido y se iba a dormir este bueno cosas comunes la verdad que mi papá era un tipo común y eso es lo grande ¿no? yo digo qué barrio ¿cómo? cuántas cosas que hace Dios cuando lo dejamos ¿no? este y él lo dijo y él lo dijo así que bueno estoy feliz de haberlo tenido mi papá y lo sigo teniendo y bueno y eso va a quedar con tal vez no sé ¿seguimos? ¿qué hacemos? porque seguramente muchos querrán preguntarte un montón preguntarte un montón de cosas Tere pero no sé trato de disfrazarme de vocero no sé por ejemplo a mí me surge una pregunta esto no estaba preparado así que espero no hay cómo a Tere digo vos eras la hija ¿só la hija menor? la anterior la anterior bueno pero había digamos una diferencia digamos tu papá ya tenía un recorrido como un papá importante ¿cómo era esa relación entre papá e hija de las más chicas digamos de la familia? y me da la impresión que yo era una una mimada este y papá era un tipo muy cariñoso nosotros es así está María Inés Jorge y Cecilia seis años y venimos los dos del regalito después yo y después Eduardo así que lo agarramos hijo con unos años de y bueno era bueno yo viví la experiencia esta de cuando mamá estuvo enferma con una depresión importante entonces mi papá hizo de mamá y papá esa época y hacía todo o sea él cubría todas las necesidades que uno pudiera tener yo por ejemplo era el dolor de que mamá estaba con esta depresión pero no me faltó nada o sea él hacía de mamá y de papá después bueno toda la parte lo que era divertido lo hacíamos con él por ejemplo lo esperábamos a la tarde a la siesta callado porque eso estaba durmiendo la siesta era sagrada con mi hermano con Eduardo y bueno y esperándolo esperándolo para ir a la pileta y se levantaba mi papá y era la gloria porque nos íbamos a la pileta cada día de la base y sus oficiales bueno después tengo otra anécdota que fue muy cómica mamá estaba en un encuentro ya estaba estaba bien estaba en un encuentro y estábamos todos los cinco ¿no? y yo tenía pelos con rublo largo o sea que para peinarme era un desastre entonces mi papá fue en la peluquería que debe haber sido la de Rubén acá están los hijos de gran y me cortó el pelo acá así parecía como así así me lo cortó ¿no? y entonces a mí no me gustaba el pelo así no me gustó y me acuerdo veníamos fuimos a un guioquito me lo acuerdo el día de hoy y me compró dos cebillitas rojas así a tercio peladas y me dejó feliz y cuando vino mi mamá a los diez casi lo mata este pero bueno no lindo un papá un papá divino tenía sus cosas tenía sus cosas porque era estricto pero bueno era un tipo era un tipo barra la verdad muy bien bueno Nelly no sé qué qué hacemos vos sos la directora de ceremonia bueno agradezco toda esta traída de Manolo a nuestra vida a pesar que lo hemos conocido conocer otros aspectos de él también nos enriquece y me queda esto que nos decía ¿no? no seguir a los hombres sino a Dios que todos tenemos la posibilidad de abrirnos al amor de Dios cada uno somos unos seres únicos e irrepetibles como nos dice el Evangelio nos creó a cada uno con una misión y si nos abrimos a Dios conocemos nuestra misión y que es amar al hermano amar a Dios y al hermano cuando llegue nuestro momento nos va a decir estuve enfermo y me visitaste tuve hambre y me diste de comer ese es nuestro examen final entonces que nuestra vida común sea esta ¿no? como nos enseña Manolo que nuestra vida sea un sea Dios en cada momento así que les agradecemos tanto que podamos compartir este hermano nuestro que lo hemos conocido muchos y que tenemos la gracia todavía de tener a sus hijos Angelita este es tesoro que nos dejó ¿no? transformar nuestra ciudad en hermanos en hermanos unidos por el amor de Dios así que gracias a todos por la presencia y bueno un aplauso para Manolo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!